¿Cómo es la situación de ellos actualmente acá en nuestra provincia? ¿Cómo los recibió Tucumán? ¿Qué opinan? ¿Cuál es su vida en cuanto a su ambiente laboral? ¿A qué se dedica Yaudad? ¿A qué se dedica Antonia? Y con respecto también a la educación de los hijos, ¿cómo están ellos? Ahora, con respecto a Tucumán, yo he visto a todos los niños que no están en la vida. Yo me sentí feliz, me sentí feliz, me sentí feliz de que no estoy en la vida. Hay un grupo muy grande que me ayudó a hacer todo lo que me ayudó a hacer. En relación con el trabajo, alhamdulillah, yo he llegado a 20 días en el Tocumán y me salí a la trabajo. Alhamdulillah, y espero que en todos ustedes haya un trabajo de trabajo. Y yo he llegado al Tocumán, que la gente respiró muy bien. El grupo era muy bueno con ello, no le faltaba nada. Y el hijo de él, más o menos, que por cinco años él, ya en Siria, más o menos, que estaba en el Libano él, que no entró al jardín. Y ahora ya empezó de cuanto ya casi debe. La primera semana, cuando él llegó al Tocumán, empezó a irse al jardín. Y bueno, ¿qué quiere más de eso? Y la gente era muy buena con él, el grupo muy bueno, son gente buena con ello y no faltaba nada. ¿Qué realidad tienen sus niños acá en nuestra provincia? ¿Qué actividades están realizando? ¿Cómo van con sus estudios? Y ella como mamá, ¿cómo se siente aquí en nuestra provincia? Ella agradece a toda la gente la que le ayudaron. Sí, no, ella es una nueva vida de los niños. Una nueva vida para los chicos y para ellos. Y ella es muy agradable. Yo veo el padre con el frío en sus ojos y yo soy agradable. Ella ve los hijos de ella, son contentos. Y como los hijos de ella están muy contentos, ella también está muy contentos. Nos encontramos con Cristian, él es parte del grupo Refugio Humanitario. Gracias a quienes esta familia y tantas otras familias se encuentran el día de hoy en nuestro Tucumán querido y en nuestro país. Hola Cristian, contanos un poco cuál es el trabajo que se realiza en este grupo. Hola, principalmente buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, la tarea de este grupo es ayudar a familias que están en situación de guerra, en situación humanitaria ya muy por debajo de las expectativas que uno puede tener como ser humano. Y se trata de trabajar en conjunto desde el pedido de visado hasta traerlo acá a Argentina. Traerlo como una familia más, como para poder darle una residencia social, laboral, económica, para que vuelvan a conformar sus vidas. El rol del llamante es fundamental en este tipo de acto solidario. Estamos con Santiago Llanotti que hace de llamante de la familia Chavo. Y le vamos a preguntar concretamente a Santiago cuál es la participación del llamante, la responsabilidad y las tareas a cargo. Básicamente el llamante es el vínculo del inmigrante con el país, con la provincia. Y durante un año soy responsable de que esta familia tenga todo lo que necesita para poder realmente arraigarse acá. No solamente desde lo material, sino desde lo personal o espiritual, la inserción escolar de sus hijos, la inserción laboral de los adultos, el aprendizaje del español, la tramitación de la documentación y montones de tareas aledañas, bueno, la alimentación, la vivienda, que en mi caso no hubieran sido posibles si no hubiera sido justamente por el grupo de personas que acompaña y que ayuda. Vamos a decirles simplemente que cuando muchos están construyendo muros y están fabricando guerras, acá en Tucumán estamos construyendo puentes de amor, de paz, de verdad, de justicia y de solidaridad.